Y entonces Pero su entorno afirma que la llamaron Y que ella quiere hacer otra cosa, que va a ser teatro Que va a ser otro personaje, que quiere ir por otro lado Que no quiere ese perfil, y como él quiere a todos los ex Gran hermanos, que le diga que no Ya hay dos confirmados y son dos ex Gran hermanos, obviamente Ya hay dos confirmados, y hay un jurado confirmado Hay un jurado, la que ya se está organizando, ya está viendo Los looks y demás, y está confirmada Es Pampita en el jurado Dimos en exclusiva acá los cuatro Y Moria también, Moria ya firmó La gente del AM contó que firmó Moria Ahora Pampita Polina estaba negociando Bueno, muy bien, la que le dijo que no a Tinelli Hasta ahora, ex gran hermano que Tinelli quiere Es Julieta Poggio, y esto es una ¡Bomba! ¡Se va a ir a la paz! Quiero que la fiesta ya empezó Que sí, quiero Porque suya ya llegó Que sí, quiero Que la fiesta ya empezó Que sí, quiero Porque suya ya llegó Bueno, entonces le dijo que no Aparentemente le dijo que no Como decimos, hablamos, tratamos de hablar con ella Con la mamá, dijo que no Otro con él, que habría de hacer es con Alfa ¡Ah! ¡Alfa! ¿Qué dice Alfa? El hombre de la... ¿Cómo te cayó? ¡Fantástico! ¡Divino! Confirmado él ¡Fantástico! Segundo confirmado Me dijo que no Me dijo que no No, no, no porque a él le encantaría Por el canal Hay conflictos de intereses por las empresas Por el canal Estamos abogados, trabajamos Entonces no lo deja el canal La semana que viene tal vez tengamos nota con él Porque yo ya le... Ahí hablamos Somos chicos cuatro en la plaza ¡Fantástico! ¡Fantástico! ¡Fantástico!